¡Hola crew! ¿Cómo están? Sabemos que este 2020 fue un año lleno de eventos inesperados que cambiarán la historia. Más allá de momentos casi post-apocalípticos y pandémicos, también hubo momentos memorables en el mundo geek. Pónganse cómodos, búsquense una botanita y bienvenidos al recuento de este 2020. Anime. Si eres amante de los monos chinos y las waifus, estos fueron los animes más vistos durante el año. Attack on Titan, Black Clover, Boruto, Kimetsu no Yaiba, Dr. Stone, Haikyuu. Cine. A pesar de que las salas de cine estuvieron cerradas por unos meses y de que algunas películas muy esperadas se lanzaron a través de plataformas de streaming, esta es una lista de las películas más taquilleras del año. The 800. Bad Boys for Life. Tenet. Sonic la Película. Kimetsu no Yaiba. Aves de Presa. Videojuegos. Al mundo del gaming y los eSports no les fue del todo mal. Además de iniciar una nueva generación de consolas, la cantidad de gamers en el mundo incrementó exponencialmente. Ya que según un informe de DFC Intelligence, actualmente 3.000 millones de personas juegan videojuegos. En cuanto a lo más destacable del año, estos son algunos de los premios dados en The Game Awards. Juego del año. The Last of Us Parte 2 ha sido elegido ganador. Mejor juego indie. Hades. Mejor multijugador. Among Us. Mejor juego debutante. Phasmafobia. Para finalizar, recordemos algunos avances tecnológicos memorables. ¿Aún recuerdas los teléfonos plegables o las antenas 5G te borraron la memoria? ¿Viste al Gundam moverse por primera vez? ¿Qué hay de los avances con la inteligencia artificial? ¿Acaso será este el principio de Skynet? Este ha sido un breve resumen del 2020. Esperamos que inicies este 2021 de lo mejor y que todos tus propósitos se cumplan. Espero que les haya gustado este video. Mi nombre es Jorge y pueden encontrarme en mis redes sociales como Los Chales de Jorge. Pueden hallarme en Facebook, Twitch o YouTube. Muchas gracias y hasta pronto, geeks. ¡Suscríbete al canal!